¿Qué tal, emprendedores? La pregunta de ahora es, ¿para qué sirve la evaluación de mi marca? O sea, ¿por qué tienes que evaluar la marca de tu empresa? Pues muy sencillo, simplemente porque la marca es un bien intangible, que no se puede tocar, sin embargo, que te ayuda a ti a generar ingresos en tu empresa. Entonces, tiene un valor, es un bien que pertenece a tu empresa, que tiene un valor y que muchas veces ese valor no se ve reflejado en tu contabilidad, en la contabilidad de la empresa y desafortunadamente se les va de largo la posibilidad de incorporar ese valor dentro de la contabilidad de tu empresa o dentro del valor de tu empresa y eso te va a ayudar obviamente y te va a dar beneficios fiscales a la larga. Entonces, para eso es importante que realices la evaluación de tu marca por peritos, valadores, profesionales o por un corredor público. Básicamente, para eso es la finalidad que se realiza la evaluación de tu marca. Bueno, pues espero que haya quedado claro el punto. No me queda más que despedirme. Te recuerdo que yo soy Marcelo Estrada, el corredor público 31 de Nuevo León y perito valador de intangibles como las marcas. Te pido por favor que me sigas en mi Facebook bajo el nombre de Corredoría Pública 31 de Nuevo León y también que te suscribas a nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre. Muchas gracias. Bye, bye.